Mi visa, digamos que no es una visa de turismo Una visa sin permiso para realizar actividades remuneradas Y no tuve que pagar mi visa Por lo general cuesta 36 dólares Esta dice visa gratuita Y esto que ven aquí fue la primera visa Ahí están todos los detalles, están los puños de entrada Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video A los que no me conocen me presento Mi nombre es Franca Mayeris Y en el día de hoy, amigos míos, estoy súper contento Ya que les traigo una charla entre ustedes y yo Que me han estado preguntando desde hace mucho tiempo Cómo le hice para salir de Cuba Cómo es todo el proceso A dónde puede ir el cubano sin visa Para qué países necesitan visa Todo ese arroz con mango que se puede formar Ya que es un tema, digamos, complicado y difícil de entender Ahora mismo, cuando están viendo este video Yo me encuentro en México, hermoso país Lo primero de todo es cómo le hice Primeramente tienes que tener un pasaporte Bueno, yo tengo el mío aquí a la mano Este de aquí es el pasaporte de Cuba Es azulito Y ahí tienes toda la información Y ahí están todas las hojas del pasaporte Ahora, en cada una de las páginas El diseño que tienes son de diferentes provincias de Cuba Ahí está el diseño que tienes Y ahí están puños de entrada y salida Pero bueno, nada Eso es lo primero Tener un pasaporte Ahora, como que antes el tema de los viajes y salir de Cuba Era muy complicado Pero hace un tiempo Digamos unos años atrás Que hay un poco más de libertad a la hora de salir Por eso les quiero comentarles sobre ciertos países Te dan la facilidad de que puedes salir de Cuba sin visa Comprando simplemente un vuelo Automáticamente ya tienes la facilidad de salir del país Ahora, ¿Cuáles son esos países? ¿Cuántos países hay? Que todos los detalles se los voy a estar dejando en la caja de información Para que vayan a revisarlos después con muchísimo más tiempo Vas a encontrar varias páginas que le dicen cuáles son los países que pueden ir Hoy día, estoy grabando este video 14 de diciembre del año 2019 ¿Cuáles son los países? De América se encuentra Panamá Que se puede viajar por un plazo de 30 días con una tarjeta de turismo También entregada Visa por 5 años con entradas múltiples Esta información como que ya caducó Eso lo pusieron un tiempo Después lo pararon Y hoy en día para ir a la embajada de Panamá Tienes que generar una visa online Una vez que estés ahí Es que te hacen una cita Y tienes que demostrarle También la sorbencia económica para poder viajar Quedan abiertos Dominica Granada Guyana Trinidad y Tobago San Cristóbal Santa Lucía Y San Vicente y las Granadillas De América Son los únicos países que puedes viajar sin visa Y casi siempre vas a tener que volar con Copa Ciudad de Panamá Y de ahí ser una escala transitoria Para después moverte a otro país De Europa tenemos 4 países Se encuentran Bielorrusia Montenegro Rusia Y Serbia Ya les digo Vuelos directos de aquí de La Habana No necesitas visa África Se encuentran Guinea Kenia Nambivia Tongo Y Uganda Hay muchos países de estos Que la visa se genera Una vez que llegas al propio país Ahora pasamos a Asia Camboya Georgia Laos Malasia Maldivas Mongolia Singapur Kazajatán Y Qatar ¿Dónde viene lo interesante? Un ejemplo En caso de que quieras ir a Singapur Es verdad que tienes como una visa abierta Pero ¿Dónde viene lo complicado? No hay vuelos directos desde La Habana Van a tener que tomar un vuelo Que haga escala En otro país Para después llegar ahí Y si ese país No te da la visa transitoria Que normalmente desde el de Europa No puedes volar Pero bueno Ahí tienen una pequeña recopilación De cuáles son los países Que pueden ir Sin visa Y todos los demás Por supuesto que tienes que generar una visa Ahora yo les voy a hablar De mi caso muy particular Que es México Desde hace unos años Se creó como una furia en Cuba De que las personas querían visitar este país Ya que la embajada abrió a la posibilidad De que le demostraras que lo puedes visitar ¿Cómo se hace para venir? Yo como cubano Residente en Cuba Si necesito una visa para venir a México Automáticamente la tienes que generar en la embajada La página de la embajada en la descripción Ahí como que tú te inscribes Y ellos te generan una cita Te dicen el día Y te presentas a la embajada Ahí le tienes que demostrar Digamos la solvencia económica que tienes Para poder ir En qué trabajas Qué haces Cuáles son tus objetivos Qué lugar de México quieres visitar Por qué Que te llama la atención Y ellos deciden entonces Si darte la visa o no Por lo general Si le demuestras que tu objetivo Realmente es ir y conocer No vas a tener ningún problema Ellos dan dos tipos de visa Una es por 6 meses Que es la que yo tengo Y la otra Es por 10 años ¿Cómo fue mi caso en realidad para ir? Lo que hice fue que apliqué Al Festival Internacional de Cine de Guadalajara Generan una visa automática en la embajada Yo solamente tuve que ir un día Con un grupo de diferentes jóvenes igual Con mi pasaporte Entregarlo Y me dieron la visa Por un plazo de 6 meses Con entradas múltiples Mi visa Digamos que no es una visa de turismo Una visa sin permiso Para realizar actividades remuneradas Y no tuve que pagar mi visa Por lo general Cuesta 36 dólares Esta dice visa gratuita Y esto que ven aquí Fue la primera visa Ahí están todos los detalles Ahí están los puños de entrada Una vez que se me venció esta visa Y que México me encantó Me quedé con ganas de seguir conociendo Decidí generar otra segunda visa Esa visa si la tienes que pagar Y vale 36 dólares Y la pagas ahí En la misma embajada Que es esta otra Que ven ahí Y ahí está el seo de entrada Ahora Como que si fue importante Que ellos ya vieron Que ya yo había visitado México Entonces como que le dan más seguridad Para que yo pueda Volver a entrar al país Como que vieron que ya viajé Que fui 3 veces en esos 6 meses Conocí varias ciudades Entonces como que Te da esa posibilidad Hay muchos países Que se hacen muy complicado Por ejemplo Estados Unidos Es casi que te digan que no Automáticamente Y es complicado Igual Francia O Europa Se hace complicado también Entonces Todos esos detalles Que realmente necesitas Toda esa información Se la dejo en la descripción Para que sepan Cuáles son Los requisitos A tener en cuenta Para poder viajar Para general Una visa de trámite De turismo de visitante Le voy a Digamos a leer Cuáles son los requisitos Que les piden Número 1 Tienes que generar tu cita Y que te den la fecha Tienes que descargar una planilla Y llenarlo con toda tu información Tienes que tener una foto De 39 por 31 milímetros Frontal Que es una foto para envisado El pasaporte vigente Y una copia y fotocopia De la página del pasaporte Tienes que tener Una constancia de empleo estable Por lo menos Dos años de antigüedad Y en caso Que seas trabajador Por cuenta propia Que es como Caso que tengo como mi negocio Presentar Como que no tienes deuda A lo nada O donde tienes que pagar Digamos los impuestos De tu trabajo Y por otro lado Una propiedad O un inmueble Que sea tuyo Quiere decir que seas dueño De una propiedad Yo en mi caso No soy dueño de una propiedad Pero no es un requisito Imprescindible Pero si como que puede ayudar Digamos que como que ellos Checan Que eso como que te tiene A todo tu país Porque tienes una propiedad No tiene miedo De que te vayas a quedar Ahora les digo Si es verdad que el proceso Es algo complicado Y sé que ponen Muchísimas limitaciones Ya que a lo largo del tiempo Como que si ha habido Una migración Muy grande En Cuba Lo que hacen dichas embajadas Es poner todas esas limitaciones Para realmente controlar Y tener la noción De que tu objetivo No es irte a vivir A su país O irte de Cuba Entonces por eso Es que ponen todas las limitaciones Y si se puede hacer algo complicado Pero tienes que saber Como gestionar Y hacer todo el proceso Ahora ya una vez Que les comenté Todo esto Y como fue todo el proceso Les hice O sea les subí una historia Intara Donde les pregunté Cuales eran las dudas Que tenían Entonces pueden ser Dudas de ustedes también Que están viendo este video Me estoy sentando Que voy a comenzar A grabar un video Y esta vez va a ser Muy interesante Ya que les voy a estar hablando Todos los detalles Y todas las dudas Que tengan De como es salir de Cuba Y como es todo el proceso Y para que sepan Así que si tienes alguna duda Déjala aquí Me preguntan Si todos los cubanos Pueden salir Ahora Si logras tener tu pasaporte Y cumplir con todos los requisitos Que te piden Cada país para salir Si De por si Es carísimo Siendo cubano Poder viajar Por el hecho de Todo el tema de los salarios Y las ganancias Entonces Digamos que De que todos los cubanos Pueden salir Por supuesto que no Creo que en ninguna parte del mundo Todo el mundo puede salir Pero creo que para nosotros Si es un poco más complicado Y un poco más difícil Ya les digo Tienes que lograr Cumplir con todos esos requisitos Para poder salir Y no es algo fácil tampoco Otra pregunta importante Me dicen ¿Tienen que tener propiedades O mucho dinero en el banco Para que te den visa Para salir de Cuba? Propiedades Y dinero Para los países Que si requieren visa Si no Solamente teniendo el pasaporte Pueden comprar tu pasaje Puedes salir Sin ningún problema En dependencia de que lugares Quieras visitar Si te ponen Digamos como una regulación De cuanto dinero Debes tener supuestamente En el banco Durante los últimos 6 meses Y todo el movimiento bancario De ese tiempo No sabía decirle Esa actitud Con que cantidad es Ni que sea mucho dinero O no Simplemente que estando en Cuba Se hace complicado Tener esa cantidad de dinero Untual que necesitas Y depende Cuanto te pida También el país Otra pregunta Que dice es ¿Cómo es que tú Si puedes salir? Digo Yo soy mexicana Y veo que has venido a México Yo fui por perspectiva De cine De Guadalajara La primera vez Automáticamente de esto Empiezo a reunir Logro guardar un dinero Realmente Me gustó México Me gusta conocer Creo que soy una gente joven Que está empezando En el mundo del entretenimiento Quiero expandir mi trabajo Y quiero tener esa ambición De conocer el mundo Y creo que no está mal Entonces Automáticamente Que logro reunir ese dinero Digamos en el banco Para demostrar Como una sorpencia económica Vuelvo a pedir Una cita A la embajada Y ya como ellos vieron Que había viajado a México Me dan otra vez Una visa ¿Sabes? Porque fue como una persona De confianza Que entró Y no se quedó Entonces Por eso es que sí puede Entrar o no Otra pregunta es ¿Cuánto cuesta el pasaje? Depende amigos En qué época lo compres Y en qué momento Últimamente han limitado Mucho los vuelos De muchas aerolíneas Sobre todo porque Estados Unidos Pone como sanciones Muchas aerolíneas Que vuelen a La Habana Eso hace que encarezca Muchísimo el pasaje Ya que no pueden volar A ninguna otra provincia De Cuba Solamente La Habana Un ejemplo Un vuelo redondo Con Interjet De La Habana A la Ciudad de México Debe costar Entre unos Mexicanos Al cambio Estamos hablando De unos 200 250 dólares Ojo Este precio Es si lo coges Con oferta O si lo coges Con alteración Por lo regular Debes encontrarlo Entre los 350 O 450 dólares Otra pregunta Muy interesante Que me han preguntado Muchísimos Dice ¿Tienes que pedir permiso Cada vez que quieras salir Y cuál es el procedimiento? En realidad No O sea No tienes que pedir un permiso Cuando vayas a salir O hacer ningún procedimiento Si no requieres visa Con tu pasaporte En el aeropuerto Hace check-in Pasas migración Y vuela Sin ningún problema No tienes que decírselo Ni anunciárselo A nadie Por lo menos Lo que está establecido Y por lo regular Cómo funciona Y por otro lado En caso de que tengas visado Mientras esté vigente En ese plazo Que te pueda permitir Entrar y salir del país Sin ningún problema O sea No tienes que decirle Como a alguien Hoy voy a salir Que es que pueda salir No funciona así Creo que es una pregunta Que muchos también me hacen Pero bueno No sé qué tan largo Quedó el video de estos Creo que ha sido interesante Compartirles toda la información necesaria Y cómo es todo el proceso Si en verdad que se hace algo costoso Algo complicado Pero vale la pena Me encantaría seguir conociendo Y visitando muchísimo más países Ya que me encanta llenarme De la cultura Y conocer gente nueva Les digo A toda la gente de México Que vean este video Decirles que México Me enamoró de corazón Tiene una gente increíble Una comida increíble Una cultura que logran mantener Desde tiempos prehispánicos Hasta la actualidad Es un monstruo de ciudad Y un monstruo de país Pero súper contento Estar por acá Cualquier información Déjame saberlo en los comentarios Yo también voy a estar respondiendo En los comentarios Por si tienes alguna duda Ahí te la puedo responder también Tengan en cuenta Que este es un video De una experiencia personal No es un video oficial En caso de algún caso Determinado Muy puntual No sabría decirles cómo es Todos los enlaces importantes Que pueden necesitar En la descripción De este video Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Mi nombre es Frank Amairis Y por favor No olvides suscribirte Si aún no lo haces Como aparte de esta familia Poco a poco estamos creciendo Ya pasamos los 70.000 suscriptores Vamos por esa placa De los 100.000 suscriptores En YouTube Ya saben Eso es todo Mis redes sociales Igual en la descripción Me despido Hasta entonces Chao, chao